Ejemplo, Alejandro. ¿Qué tiene que hacer Alejandro? Deja la paloma aquí, mediano y algo, y al segundo de hoy, una vuelta completa. Dale. ¿Eh? ¿No ha hecho, balón? Sí, no ha hecho ni yo. No, no ha hecho ni yo. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Se puede salir por otro, ¿eh? No. ¿No? No, 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 no. ¿Eso que es miento? No me importa, ahora se miran ¡Ah! ¡Ah! Qué abuso, eh, cuando ponle ahí el brillo y te da por el tiempo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué miedo va a ir? No, 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 no.. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!